Son imágenes de la operación de la Policía Nacional que ha permitido, esta madrugada en Melilla, la detención de un joven por su presunta implicación con la organización terrorista Daesh. Se trata de un español de 21 años que realizaba labores de captación y adoctrinamiento a través de Internet y redes sociales. Según Interior, el joven había sufrido un intenso proceso de radicalización y mostraba plena descripción y compromiso con la organización terrorista. En el desarrollo de la operación, que continúa abierta, la policía tomará declaración a otros dos españoles de 21 y 28 años, que como consecuencia de la labor adoctrinadora del principal detenido, ha mostrado su apoyo al Daesh, incluida la defensa del atentado terrorista ocurrido en Barcelona el pasado mes de agosto. La operación implica la neutralización de una potencial amenaza, según Interior, que destaca además que desde el 26 de junio de 2015, fecha en que se elevó a cuatro al nivel de alerta antiterrorista, las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a 209 quijadistas.